Riturino presenta El rescate de los lanzaaviones 2006 Pero de nada servirán si Topper no recupera los lanzaaviones Los vendedores son los verdaderos héroes de esta misión Siempre dispuestos Haciendo malabares Evitando los peligros Y a pesar del intenso calor, siempre cumplen con sus objetivos Gracias a ellos, haremos de la promoción lanzaaviones 2006 Todo un éxito Identificamos tres objetivos de la competencia No son más ¡Toma, toma, toma! ¡Ulgum te andan! ¡Por arriba! ¡Por abajo! Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un bracito ¡No, no, no! ¡Ahh! 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 ¡Logramos recuperar los lanzaaviones y destruimos a la competencia! ¡Ahh! ¡Voy a llorar! ¡Ricolino! ¡Payaso! ¡Ricolino! ¡Esperen! ¡Tengo a la fuerza de ventas! ¡Felicidades! ¡Gracias a ustedes! ¡El éxito de la promoción está asegurado! ¡Ya la hicimos! ¡Bien hecho! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Bien hecho! ¡Paleta Payaso! ¡Es de Ricolino!